Una oleada de enfrentamientos y balaceras que alarmó a residentes de al menos ocho colonias de esta frontera, culminó ayer con el bloqueo. En ambos sentidos de la carretera Reynosa-Río Bravo cuando hombres armados despojaron a conductores de tráileres y automóviles particulares, los cierres de la vía de comunicación se registraron a la altura del ejido Palo Blanco como epílogo a los tiroteos que iniciaron desde las cuatro horas de ayer en el fraccionamiento El Campanario. Y se extendió por las colonias La Joya, Villas de La Joya, Balcones de Alcalá, Riberas del Carmen, Almendros entre otras, luego de poco más de una hora de que habían cesado los enfrentamientos, esto aproximadamente a las siete horas fue bloqueada la carretera a Reynosa-Río Bravo en ambos sentidos ocasionando un fuerte congestionamiento vial. Más tarde se reportaron bloqueos pasadas las 18 horas, cuando un grupo de hombres despojó de vehículos de carga y particulares a conductores que circulaban por la carretera a la altura del ejido Palo Blanco, en el municipio de Río Bravo. Además, se reportaron nuevos bloqueos a la entrada de Río Bravo, los cuales fueron desactivados por las fuerzas federales. Asimismo, se registraron bloqueos en el kilómetro 19 de dicha vía a las 18.13 horas, en el ejido Timones. A las 19.01 horas, quedaron desactivados todos los bloqueos, sin embargo por redes sociales se denunció la presencia de hombres armados. El sábado, los cuerpos de dos hombres decapitados y semicalcinados fueron abandonados en una jeep con bander en llamas en el estacionamiento de un centro comercial de Reynosa. Corredor de la Muerte, el Corredor de los Poblados Control, el Empalme y Río Bravo, así como Nuevo Progreso, ha sido escenario de ejecuciones, balaceras y bloqueos en las últimas semanas. Apenas el viernes, en un centro comercial de Río Bravo, fueron abandonados los cuerpos mutilados de tres personas. Además se reportaron balaceras y persecuciones entre miembros de grupos rivales que se disputan el control de la zona.